Sin más empezamos y empezamos con Mariano Arnaiz. Mariano Arnaiz es director de sistemas y organización de CESCE, licenciado en Computer Science por la Universidad de Western Australia, como dice él, es uno de los que se quedó, y MBA por el Instituto Universitario de Postgrado. Ha trabajado en diversas consultorías de tecnologías de la información y tras desempeñar el cargo de director de sistemas de estrellas seguros, ingresa en CESCE en 1999 como director de sistemas. Gracias Mariano, adelante. Esto es aquí, ¿no? Pues supongo que sí. Hola, bien. Aquí hay para hablar. Se oye ahora, ¿no? Esa es la parte de tecnología de mi perfil. Buenas tardes a todos. Es todo lo que sé en catalán, así que perdonadme. Bueno, primero dar las gracias a AMEC por la oportunidad de poder compartir con todos ustedes la experiencia un poco de CESCE. En cómo CESCE ha... No sé si funciona esto o esto. Sí. De cómo CESCE ha afrontado este entorno buca, ¿no? O que alguna gente está llamando que es... It's crazy out there, ¿no? Que es un poco loco. Pues CESCE es una empresa también, aparte de que ofrecemos servicios. Y también nos hemos visto en esa situación de enfrentar este nuevo contexto buca, ¿no? En medio de esta tormenta de malas noticias y de crisis prolongada y de incertidumbre y de amenazas, etc. Pues nosotros pensamos que también hay algo que es más difícil escucharlo, pero hay también muy buenas noticias, ¿no? Las mismas cosas que nos amenazan también abren grandes oportunidades a las empresas. Y voy a comentar, pues, cómo en CESCE hemos hecho una transformación apalancándonos en estas capacidades que ofrece este nuevo contexto digital y disruptivo y cómo ha ido transformando. Para cambiar de transparencias, es... ¿Hay un mando? Sí. Ah, vale. No sé si hay un mando. ¿Mando? ¿Tienes que tener aquí en la pantalla? Ah, sí, aquí está. Perdón. ¿Este aquí, no? Vale, ya lo tengo. Perdonad. Perdonad la... Bueno, primero comentar quién es CESCE. ¿Quién es CESCE, no? Bueno, para los que no conocéis CESCE, nosotros nos dedicamos a una empresa... Somos un negocio B2B, es decir, vendemos a empresas. Cubrimos lo que es la gestión del riesgo comercial de forma integral. O sea, es decir, que básicamente cubrimos el riesgo que alguien tiene cuando se internacionaliza, cuando vende a alguien nuevo, cómo gestionas esos riesgos de que te paguen. Muchos de los temas que se han comentado anteriormente por las experiencias de los ponentes anteriores, pues cómo una empresa afronta esos riesgos, pues eso es básicamente a lo que nos dedicamos. Nosotros cubrimos riesgos por el último año, más o menos, por un volumen de 40.000 millones de euros. Estamos presentes en 10 países y tenemos una serie de empresas alrededor de nosotros, todos con un foco claro en ayudar a las empresas a gestionar el riesgo comercial. ¿Cuáles son las inquietudes que tenemos y que entiendo que tenemos casi todos, que están en la cabeza de todos? Pues son muy similares en cualquier industria casi. Pues el cliente, cómo mejoramos los costes, cómo podemos crecer, el tema digital, todo lo que se ha ido hablando hoy por la mañana, pues hemos ido viendo que es un contexto de mucho reto. Y las fuerzas de alguna manera que están tirando desde este entorno, pues, bueno, tengo unas 50 diapositivas. Luego se ponen muy interesantes porque hay fotos magníficas, pero esta mañana han cubierto una parte importante. Las fuerzas del cambio que estamos viendo en esta era digital. Pues aquí hay cuatro, el consumidor, la regulación, la competencia y la tecnología. En este escaparate global, donde todos estamos intentando vender, donde todo el mundo está aclamando que le compren, pues cómo competimos ahí con un consumidor cada vez más demandante y exigente. Un consumidor que hemos visto hoy, que somos nosotros mismos, que ha abrazado esta nueva era digital completamente. Veamos los datos del grado de adopción, la hiperadopción, que se está llamando, de la tecnología. O sea, estaba leyendo el otro día que en el iWatch, el primer día de reserva ha vendido un millón, un millón de iWatches. Hace poco el iPod, que el iPod revolucionó la industria musical, pues hablaban de que tardaba dos años, estaba viendo por ahí, en alcanzar un poquito menos dos años, en alcanzar un millón de usuarios. El iPad, que sale un poco después, pues tenía 15 millones en el primer año. Entonces, nosotros somos los primeros que hemos adoptado y hemos abrazado este gran cambio. Entonces, somos consumidores mejor informados, más demandantes, muy poco fieles. Y además, queremos que todo lo que interactúa con nosotros de alguna forma, el umbral de exigencia ha subido muchísimo. Yo no sé vosotros, pero yo nunca voy a una sucursal. O sea, espero que me atiendan en cualquier sitio, a través de cualquier dispositivo, a cualquier hora. Entonces, claro, yo ya eso lo exijo para cualquier tipo de servicio. Pues ese grado de exigencia que este contexto digital está creando, eso es extrapolable cada vez más a todas las industrias. También tenemos el tema que se ha comentado, me ha parecido muy interesante un dato que se ha hecho hoy. Además, somos muy exigentes con la información que damos. Yo no tengo ningún problema en proveer, o sea, lo hacemos todos, información en este mundo digital. Pero quiero reciprocidad, quiero que me den información. Y eso veremos luego cómo en CESTE ha sido un factor muy importante de cómo somos recíprocos en el manejo de esa información y lo que esperamos a cambio. Aparte de eso, comentábamos que otra fuerza importante que yo creo que está tirando de este nuevo entorno es que se están desdibujando las industrias. Estamos viendo ahora que nunca ha sido tan fácil poner una idea en el mercado. O sea, cada vez hay más ideas y más fácilmente van al mercado. ¿Por qué? Porque hay plataformas digitales que te permiten crear una app y ponerlo en el mercado. Hablaban de Uber, de Airbnb, todo este tipo de fenómeno cada vez más está proliferando. Y con más ideas en el mercado, ya pues viene, esta competencia puede venir desde cualquier lado ahora mismo. Eso es un poco el mensaje. La regulación. Pues es curioso, ¿no? Porque la regulación ha sido como una barrera siempre para la innovación. Mucha gente se queja de la innovación, ¿no? De la regulación, perdona. Es que nos impide a lo mejor innovar y tal. En las últimas charlas que he estado yendo sobre temas digitales, grandes bancos, etcétera, dicen menos mal que está la regulación. Si no fuera por esa barrera, todos estos nuevos blue chip, los que están saliendo, nos comerían la tostada, como se dice. Entonces, yo creo que la regulación está muy bien, pero evidentemente no va a frenar el grado de cambio y transformación que está ocurriendo. Entonces, esta otra fuerza que es la competencia y la regulación, pues son temas a tener en cuenta. Y dejo un poco la última fuerza que yo creo que está haciendo que esta transformación ocurra, que esta transformación que llamo la parte disruptiva digital, que es la parte de la tecnología. Esto no sé si es una luz al final del túnel o otro tren. Estamos viendo que en muy poco tiempo hay una explosión de información. Esto es importante. Luego veremos qué hacemos con todo esto. Hablaban antes otro ponente, creo que era de Gamesa, que reciben señales y todo tipo de datos de miles de máquinas por todo el mundo y no saben lo que hacer con todo eso. Pero los clientes quieren que hagas algo con eso. Ese es el problema. O sea, no es que yo piense que está bien tenerlo, es que los clientes ya empiezan a querer, oye, con todo esto no puedes dar alguna indicación de cuándo tengo que cambiar el agua de mi piscina o cuándo tengo que mejorar este dispositivo o aparato. Entonces, yo creo que estamos ante la revolución digital seguramente más importante de la historia. Ha habido muchas revoluciones, cuatro revoluciones industriales, dice, luego hablaré de la cuarta, cuáles han sido. Pero esta tiene una velocidad de cambio abismal. Entonces, no voy a entretener mucho aquí porque se ha hablado mucho sobre esto, pero sí que quería hablar de un aspecto que es la parte de IOTS, que es el Internet de las Cosas, y la parte de Analytics, que yo creo que tiene mucho que ver con los que estamos aquí hoy, sobre todo las empresas de los que sois más en el lado de industria. Entonces, está claro que esta transformación está cambiando todos los campos, o sea, permea toda la industria. No se trata de consumidores. Mucho más importante que los usuarios de Internet son las máquinas de Internet. Hay mucho más, la previsión es que para el 2020 habrá 50.000 millones de máquinas conectadas a Internet, intercambiando información con otras máquinas. Esta es la gran revolución que está transformando a lo que se llama la tercera ola, la revolución esta industrial, la cuarta revolución industrial, como llama Siemens, la industria 4.0, que está trayendo. Estamos hablando de temas de marketing solamente y de servicios. Estamos hablando de que la revolución digital afecta, como comentábamos, cada elemento de nuestra vida. Parte de la vida personal también de lo que son aparatos. De hecho, el prognóstico es que cualquier cosa que puede ser conectada y puede ser controlada de medida, estará conectada en un futuro. ¿Y qué va a dar eso? Información. Muchísima información. Hablamos de robótica, hablamos de genética, hablamos de inteligencia artificial. Todas estas tecnologías, como se comentaba esta mañana por el primer ponente, están en ciclos de crecimiento exponencial. Y estamos solamente al inicio de ese crecimiento exponencial. Por eso ese pensamiento lineal que caracteriza a todas las empresas, pues ya evidentemente no tiene contexto. ¿Y cómo es de importante esta tercera ola de cambio, o lo que se está denominando la cuarta revolución industrial? Que es muy interesante para los que os interesa esto, sobre todo los que estéis en esta industria, es escuchar algunas charlas del CEO de General Electric, IMELT, sobre la transformación del propio General Electric. Dice, nosotros ya no somos una empresa solo de infraestructura, somos una empresa de software y de analítica. Y tenemos también algunos activos físicos. Es muy interesante porque están invirtiendo muchísimo en esto porque están viendo venir esa curva exponencial. Y eso está, como hemos dicho antes, los ciclos de estos cambios son mucho más rápidos. Aquí hay unos datos del efecto que tiene lo que se está denominando el Internet industrial, que es el Internet, como comentaba, de productos y de activos conectados inteligentemente con otros, intercambiando información. Y si le metes a eso analítica y lo que se está denominando todo el tema de Big Data, pues al final es conocimiento. A través de este conocimiento, ¿qué se está haciendo? Pues algunas de las cosas que se han comentado hoy, así que gracias a eso se está eficientando muchísimo el uso de recursos por los propios productos, en este caso los propios activos físicos. También está dando una información valiosísima a los clientes de cómo usar mejor esos activos. Entonces, aquí veis un dato que es el poder que tiene un 1% de mejora en la eficiencia a través de estas tecnologías. Que están hablando aquí de 150.000 millones, es un dato de General Electric, de una estimación que si pudiéramos mejorar solo un 1% el uso en estos distintos sectores que ves aquí, gracias al uso de este tipo de tecnología, ¿qué tipo de ahorros tendríamos? Esto, por cierto, dice, bueno, aquí viene otro iluminado, ¿no? No, también, pero no. No, en serio, aquí vemos a grandes jugadores que están aquí. Hablaba de Siemens, lo está llamando la industria 4.0. IBM, Smart Planet. O sea, Cisco, Everything Connected. Entonces, todo el mundo está, los grandes jugadores, pero no es a estos a los que hay que echar el ojo, ¿no? Hay que mirar las incubadoras, todas estas nuevas empresas que están empezando a salir, que van a transformar rápidamente, y a nosotros que estamos aquí y que somos de los jugadores tradicionales, pues no nos va a quedar más remedio que conectar con ellos, ¿no? Aquí hay también un dato que pone el efecto sobre el PIB, ¿no? Y veis un poco el efecto que ha tenido la revolución industrial sobre el crecimiento en PIB global, per cápita, y vemos lo que es la segunda ola y la tercera ola, que está en el eje rojo, pues vemos de nuevo esa curva exponencial. Porque es que este es uno de los puntos, yo creo, que claves, ¿no? El giro ya no es lineal. Esto es lo que hace único, a lo mejor, esta revolución industrial, a diferencia de otras, que eran más crecimientos más lineales. Estamos hablando de este tipo de curva. Cuando es curioso, bueno, esa curva, si ves, hablaban de Uber en la primera charla, ¿no? Pero si ves Airbnb, muchísimas empresas están montándose en estas curvas. Estamos viendo como la tecnología solo está empezando a disparar. Se habla mucho de Big Data. Esto será como antes, cuando yo era pequeño, que decían, han descubierto una cosa y luego nunca salía, ¿no? Pues no, aquí vemos lo que estamos hablando de coches conectados, Smart Homes, cosas que están a la vuelta de la esquina y que ya tienen fechas y que hay grandísimas inversiones por los grandes jugadores, ¿no? Entonces, lo que quería era, el primer mensaje, hablar de este contexto, de este contexto digital que es disruptivo y que, de alguna forma, tenemos que reaccionar y ver cómo podemos apalancarnos en las capacidades que nos da esta parte disruptiva digital. Yo iba a decir disrupción, pero me han corregido, en inglés tiene más capacidad de juego con la palabra disruptivo. Entonces, nos va a afectar, no sé si nos hemos dado cuenta, ¿no? Fue a una charla de Tom Peters, no sé si le conocéis, uno de los gurús de management, y dijo, a ver, ¿quién tiene más de 40 años en esta sala? Y, bueno, todos tenían más o menos mi edad. Y dijo, pues poneros de pie. Se levantó el 90% de la sala y me dijo, podéis ir, ya el mundo os ha dejado atrás. Y dijo, bueno, venga, volved, como tenemos 40 minutos, entonces, bueno, volvimos a nuestro agrado y tal. Bueno, entonces, yo quería hablar un poco de CESTE ahora, que es la última parte, voy súper rápido porque mira qué bien voy de tiempo. Entonces, nosotros como CESTE, pues somos una empresa también, también compitiendo en un contexto, como hemos dicho, buca, un poco loco, ¿no? Y también enfrentándonos a esta realidad. En 2008, pues nos pegó la crisis, como a todos, la crisis económica, pues de frente, ¿no? De todo el sector nuestro, que básicamente nosotros aquí nos dedicamos a cubrir impagos. Imaginaros el escenario 2008, ¿no? De impago. Pues eso rompió cualquier tipo de pronóstico de cualquier país y todo el sector entró en una profundísima crisis. De hecho, era tan profunda que los gobiernos de muchos países tuvieron que intervenir, en Alemania, en Francia, en Portugal, para ayudar a empresas como CESTE, y no te hablo de lo que es la cuenta de Estado, sino de negocio día a día normal, pues a las empresas que compiten con nosotros para seguir trabajando, ¿no? Y vimos que, joder, estábamos en un mundo muy complejo. Y después de la magnífica charla de esta mañana no voy a hablar de esto porque creo que ha quedado sumamente cubierto. También vimos que el mundo es muy veloz, ¿no? O sea, estas fuerzas digitales están trayendo unas velocidades exponenciales aquí, ¿no? Esto es de Lewis Carroll y, bueno, viene muy a cuento, ¿no? Aquí para moverse un poquito hay que correr muchísimo, ¿no? No sirve con correr, ¿no? Entonces decíamos, oye, ¿cómo afrontamos esto? Pues cerramos el kiosco, dejarlo pasar, cerrar los ojos a ver si esto va adelante, pues estábamos pensando, ¿cómo podemos afrontar esto? Pues es muy fácil, ¿no?, para reducir esa complejidad. Eso sería una buena solución. Y otra cosa también es, como todo cambia tan rápido, es intentar predecir el futuro. Y así, fíjate, ya tengo mitad de la solución del buka, del volatility, uncertainty y toda esta cosa, ¿no? Entonces decíamos, oye, ¿cómo? Y esto es, claro, la mejor forma de no ser arrastrados por lo que está ocurriendo es estar creando uno su propio futuro, ¿verdad? Y decíamos, esto está muy bien, esto es muy bonito, pero ¿cómo salimos de esto? Pues comentaba la situación de CESTE, ¿no? En 2008, pues esa crisis nos afectó fuertísimamente. Hubo un momento ahí que por cada 100 euros que vendíamos, perdíamos 180. Cosa curiosa, ¿no?, porque íbamos a los vendedores y decíamos, no vender más. No vender porque la cosa, ¿no?, 180 por cada 100. Pero no era una cosa, un fenómeno nuestro, era un fenómeno general de la industria en todos los lados. Entonces decíamos, aquí hay que hacer algo, o sea, tenemos que hacer algún cambio porque evidentemente si no la empresa no iba a ningún buen sitio. Entonces, estábamos ante un dilema. Esta foto me encanta, aunque solo sea por la foto, merece la pena verla. Pues decíamos, teníamos ante nosotros una bifurcación, ¿no?, y había dos caminos. Nosotros podíamos ir por el camino de la mejora continua, de las mejores prácticas, ¿no?, que está muy bien, o podríamos coger otro camino, que es el camino de la innovación. O sea, en concreto, transitar por el camino ese menos transitado, ¿no? Entonces, nosotros hicimos una apuesta fuerte por la innovación. Y quisiera parar un momento de innovación, porque es una palabra muy manida, ¿no? Por innovación nosotros lo que estamos hablando es, para nosotros innovación es algo que crea valor en el negocio, ¿no? O sea, si no crea valor en el negocio, no es innovación. No se trata de tener buenas ideas y tal, tiene que crear un resultado tangible para el negocio. Además, para nosotros la innovación tiene un factor importante, que está vertebrado por el conocimiento. El conocimiento, la analítica en concreto, el analizar información forma una parte crítica de nuestro negocio. Y esto, para nosotros, es tan importante que decidimos invertir en recursos de la analítica. O sea, contratamos a gente de analítica, matemáticos, lo que ahora se llama los data scientists, y empezamos a invertir en este concepto de cómo transformamos ese océano de datos que veíamos hace un segundo, esa montaña de información, en conocimiento que nos podía diferenciar y darnos capacidad para innovar. Si hablo de información, la gente dijo, pues eso no es nuevo. Nosotros llevábamos 10 años invirtiendo en business intelligence, cuadros de mando, todas estas cosas que los consultores venden también, ¿no? Y hasta ese momento, la verdad es que fue una experiencia bastante, no una experiencia muy buena, como algunas otras experiencias que uno puede tener. Entonces, diríamos, oye, pues el jefe nuestro, claro, decía, oye, si estás hablando de lo de siempre, ¿no? De BI, de business intelligence. Entonces, esto ya lo conocemos y tampoco nos ha provocado ninguna gran ganancia. ¿Qué teníamos que hacer, no? Entonces, decíamos, oye, pues está claro que algo no estábamos haciendo bien. Si la analítica va a jugar un papel estratégico en la casa, lo que teníamos que hacer es redescubrir estos datos. La información, la información es vital, ¿no? Vivimos en la sociedad de la información y del conocimiento. Las empresas que más valen, ¿no? Son las empresas que se dedican a esto. Entonces, estábamos, algo no estábamos haciendo bien, no estábamos capitalizando ese activo, no estábamos enchufándonos, como se diría así coloquialmente, a esa vena de datos, ¿no? Solo con esa información íbamos a poder cumplir lo que decía antes, reducir la complejidad, gracias al conocimiento. Poder predecir el futuro, gracias a la analítica predictiva, ¿no? Y entonces, esto fue un poco la senda. Y no hablo de solo tener datos de qué ha pasado, ¿no? ¿Cuántas ventas hemos hecho? ¿Dónde estamos vendiendo más? ¿Quién está haciendo más visitas, no? Esto se llama business intelligence, que se llama, ¿no? Esto nos dice qué ha pasado, ¿no? Nos permite ver a través del retrovisor, ¿no? Es difícil conducir, si estás todo el tiempo, no probarlo, pero si estáis todo el tiempo mirando el retrovisor, no se puede conducir hacia delante. Sí, la única manera para cambiar esto es que la analítica ocupe, como he dicho antes, un lugar estratégico en la empresa. Entonces, ¿qué ocurre en ese sentido, no? Cuando aplicas analítica en el negocio, ¿no? Pues aquí tienes este típico cuadro del negocio y preguntas, ¿no? Si aplicas analítica a lo que es el negocio existente, a las preguntas existentes, pues normalmente tienes una mejora en eficiencia. Esto es, hasta ahora, teoría. Luego voy a comentar el caso específico de Ceste, que como comentaba, estábamos en 2008 con esta reflexión. Y luego aquí tienes un poco el cuadrante. Nosotros lo primero que hicimos es aplicar analítica al negocio, a las preguntas que teníamos. ¿Cómo podemos eficientar más esta casa? Reducir nuestros índices de coste, ¿no? Y, en concreto, ¿cómo podemos diferenciarnos siendo más eficientes? Y esto es un poco en esa excelencia operativa. Es lo primero que hicimos. En concreto, atacar el back office. El back office. La trastienda. Mucha gente habla de todo esto siempre de marketing. Nosotros aplicamos a la gestión de riesgos, a los procesos, cómo trabajamos en la casa. Y aplicando analítica aquí, básicamente lo que hicimos es diseñar de nuevo y meter los datos en el corazón de nuestro negocio. Es decir, en medio de la cadena de valor. Nosotros procesamos unos 4.000, 5.000 riesgos diariamente, de gente que nos solicita riesgos. El 95-96% es automático, en tiempo real. Porque tenemos analítica metida en los procesos de gestión de riesgos. Cuando alguien tiene un problema de impago, pues la mayor parte de las empresas de la competencia nuestra pues tardan dos semanas, tres semanas. Nosotros en tiempo real podemos analizar eso. Cambiamos los procesos principales de la casa y metimos la analítica fuera del laboratorio, no encima de la mesa de un directivo, en el propio proceso. Abriendo las aplicaciones y metiendo analítica para que tome decisiones críticas de negocio. Y esto es un poco, esto mejoró muchísimo la productividad. De hecho, en el primer año mejoramos la productividad la friolera del 70%. Eso, lo voy a decir otra vez, porque es un 70%. Eso es un efecto, como decía este señor, de wow, eso te da un poco de empuje al proyecto. Te dice, esto funciona. O sea, esto claro, de repente las personas que están detrás dicen, oye, este tema de aplicar analítica realmente da un fruto y da un resultado. Entonces, dijimos, oye, ¿por qué no aplicamos esto también al front office? ¿Por qué no intentamos cambiar nuestra propuesta de valor? Porque ha funcionado tan bien en la trastienda, ¿por qué no lo aplicamos a la parte de adelante? Y entonces decidimos rediseñar y reinventar completamente nuestra propuesta de valor. Que es un poco, eso es un salto cuantitativo en innovación que te permite crecer en demanda. Porque ya estábamos atacando otros grupos estratégicos. En concreto, ¿y cómo se hace esto? Pues nada, cojo mi producto y lo mejoro. Cojo mi póliza y lo mejoro. No. Nosotros decimos, oye, si queremos innovar realmente, lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Escuchar lo que tienen que decir nuestros clientes. O sea, realmente escucharles. Que no significa poner más que la oreja. Porque hoy en día hay todo un rastro de huella digital que están dejando los clientes y conocer realmente lo que ellos quieren. Pero no tratándoles como una póliza o un asegurado o un cliente que compra una máquina. Sino realmente intentar entender cuáles son sus necesidades. Que no necesariamente es lo que él te está pidiendo, por cierto. Como decía Henry Ford, ya le hubiera dado caballos. No sé lo que dijo. Y inventó un coche. Porque veía que tenía que transportarse. Si hubiera escuchado a los clientes, decía. Entonces, poniendo el cliente en el centro. Si ves esta foto, estaba en un sitio muy curioso el niño este. Está en la zona de botellas. Entonces, hicimos este ejercicio. Y vimos que, curioso, los clientes, ¿qué querían hacer? Pues la primera transparencia. Crecer. Internacionalizarse. Querían poner foco en su negocio. No querían preocuparse, como he escuchado aquí. El 70% de mi tiempo, 80, es gestionar riesgos. O sea, entonces dijimos. Oye, ¿por qué no les damos herramientas para cubrir todo el ciclo de sus preocupaciones? Y no solamente una póliza. Entonces, nos reinventamos completamente y, en concreto, decidimos dar la vuelta a nuestra propuesta de valor. Esto fuera uno de los anuncios que sacamos. Nosotros tenemos una solución completamente distinta a la competencia. No tiene nada que ver. Donde la competencia te ofrece un producto que tiene que cubrir todo lo que uno vende, nosotros no tenemos esa solución. Nosotros, primero, lo que hacemos es ayudar a gestionar riesgos. ¿Por qué? Porque he puesto todas nuestras herramientas que tenemos para tomar riesgos CESTE a disposición de cliente. Y a lo mejor no hay ningún seguro. Ahí lo tienes. Que quieres prospectar, te ayudo a buscar clientes sanos. Pero, en concreto, lo que quiero es hacer un anuncio. Lo que quiero decir con esto es que nosotros lo que decidimos decir es que el cliente necesita mucho más que una póliza aquí. Necesita un abanico de herramientas y somos la única empresa en el mundo que ofrecemos una solución que es que pagas por lo que quieres cubrir. Todos los demás grandes internacionales con todas estas siglas y tal, es cubres todo o nada. Dicen, no, si este es mi primo. No, pero lo cubres también y lo pagas. Dicen, no, no, quiero cubrir específicamente lo que quiero cubrir. Y también vimos que la gente necesitaba financiación. Y en ese sentido desarrollamos herramientas para financiar y tal. A lo mejor hay clientes nuestros que no tienen ni una cobertura. Entonces, en concreto, lo que diseñamos es una solución que es un mecano. Hablaba con un cliente antes que decía, no, es que quiero algo personal para mí. Es que yo, claro, no necesito vuestro producto este que es muy pesado. Lo que queremos es escuchar, entender y ver cuál es la solución que mejor se adapta. Tenemos que crear una solución única, porque la verdad es que cada cliente es un poco distinto. Entonces, este cambio de propuesta de valor, eso está muy bien, Mariano. Un anuncio magnífico, sois muy distintos, pero como decía el presidente, ¿dónde están los resultados? Hay resultados aquí. Aún seguimos teniendo esta moneda, que es importante. Entonces, ese es un mensaje sutil. Lo que quería decir es que sí había resultados. Nosotros en 2009 fuimos la empresa más rentable del mundo en nuestro sector. Y no somos el más grande. Ahí tienes el euro, el otro, estos grandes nombres que la gente usa. El más rentable, CESTE. En estos, desde la crisis hasta ahora, somos la empresa que más ha crecido en cuota de mercado. En nuestro mundito este que tenemos. Y bueno, hay unos resultados que son muy tangibles y numéricos, ¿no? Que esto hace, pues, que veamos que... CESTE es un caso de éxito. Es que lo es, ¿no? Porque los números lo avalan, ¿no? Aparte de que yo lo cuente. Entonces, yo creo que lo que hemos encontrado es que gracias a esas capacidades que nos trae el entorno digital, pues, hemos podido transformar la empresa. No metiendo tecnología, como decían antes, pero la tecnología tiene que ser útil, por supuesto. Es que la tecnología tiene que estar alineada a las necesidades de negocio. O sea, no es tecnología... Tecnología es un facilitador solamente, ¿verdad? Entonces, como me están haciendo alguna señal y me pongo un poco de los nervios, pues, quería, si me permitís y con toda la humildad, es comentar tres o cuatro consideraciones que, por lo menos, yo creo que a nosotros nos han sido muy rápidas, porque son también dibujos muy bonitos. Entonces, yo no creo que haya una receta mágica ni un camino único para contar, ¿no? Pero si pudiéramos resaltar, a lo mejor, cuatro consideraciones así rápidas, que, por lo menos a nosotros, yo, haciendo una retrospección de dónde estábamos, pues, yo diría que son estas cuatro, ¿no? Primero, darse cuenta de que uno tiene que adaptarse, ¿no? O sea, es decir, oye, es que, o sea, es un poco lo que comentaban, el Six Sigma, el Lean Management, todas estas cosas están muy bien, pero de vez en cuando comentaba el ponente, ¿no? Charles, ¿no? Dicía, hay que tomar un paso fuera y ver el contexto. El contexto es realmente de cambio. No sé si... Mira tu propia vida personal. Es que es enorme el cambio, de verdad. Yo creo que ya no es que te lo tengas que escucharme a mí, es que es evidente, ¿no? Estamos ahí conectados. Yo sí llevo un iPhone y uso el 80%. Entonces, lo primero es que hay que adaptarse. Adaptarse es cambiar mucho lo que uno tiene por dentro, la forma de pensar, o sea, romper dogmas. Ese es un primer paso. Voy muy rápido, como ves. El segundo es este. Miradle bien. Este me hace mucha gracia. Lo he puesto, no sé por qué ponerlo, pero lo dije, lo voy a poner aquí. No sé si recordáis el señor ese de aquí, que luego no decía nada. Era el traductor este que estaba bailando, creo que algo de la macarena, el de la izquierda. Entonces, bueno, descubrieron que no decía nada. Es muy importante interpretar qué está ocurriendo. Yo creo que aquí está la clave, ¿no? Si tenemos la capacidad de interpretar los señales, lo que ofrece lo digital, de qué manera va a transformar nuestro mercado, nuestra realidad, y de qué forma esas capacidades pueden ayudarnos a nosotros también a ser competitivos, este factor es crítico. Tener lo que llamaría intérpretes de la realidad. Hablaban antes de la agilidad. Pues aquí vemos que la agilidad es muy importante. ¿Por qué? Porque los cambios son exponenciales. Entonces, si estamos ahí, vamos a hacer un comité, vamos a hacer un grupo de trabajo. Me encanta eso. Eso no es hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, es importante ser ágil. Y, bueno, si queremos cazar la presa del mercado, gracias, este era un vídeo. ¡Ah, qué mola! Esa, es que sí, el vídeo. Este es casi el último, ¿eh? No sé si no os sale, no pasa nada, ¿eh? Que era... No, este no es el vídeo. No pasa nada. Bueno, pues tenía un vídeo que era gracioso, por eso le iba a poner, pero como el tiempo apremia, puedo seguir, ¿no? Voy a seguir. Bueno, pues me queda un último factor. Y, de hecho, si me permitís, yo creo que es el factor más importante, ¿no? Porque hay gente, ¿qué piensas que es lo más importante? Me toca de vez en cuando dar alguna charla, ¿no? Y, no, pero entonces, ponlo en una cosa. Pues yo creo que lo más importante, y vuelvo a decir, con toda la humildad, ¿no? Y, por lo menos para nosotros, yo creo, sin duda, ha sido algo que es muy genuinamente humano, que es tener voluntad y coraje. Porque lo que realmente nos hace diferentes es eso. Tener coraje, ser audaces. La gente, bien es un consultor, Rollenberger o quien sea, el next practice, not the best practice, but the next practice. El siguiente práctica. Eso suena muy cool, ¿no? Pero hacerlo es un camino tortuoso, hiper solitario. Cuando rompes dogmas, pero nadie más en el mercado hace eso. Nosotros tú lo haces. Eso es cuestión de ser un poco como Jamie Hendrix. O sea, un poco de rock and roll. O sea, estás dispuesto a jugártela. O sea, hay un poco de eso. Evidentemente, racionalmente, con conocimiento. Pero al final del día, si queremos competir en este entorno, hay que tener ese pequeño punto de audacia y de atrevimiento. Porque lo más difícil, dicen, lo más difícil que hacer algo nuevo es dejar de hacer algo antiguo. O alguien decía... O sea, una revolución no ocurre porque hay una nueva herramienta, sino porque hay un cambio en el comportamiento, un cambio en la cultura. Y esto es para nosotros el factor, ¿no? Muchísimas gracias.